Un momento, un momento, un momento, quito la cámara aunque no sale en medio de la función. Tú de público, ahí, bueno. No me habrá cambiado nadie nada, ¿no? No he verificado, tío, si está todo. Mira, a ver si está los dos, ¿por dónde detrás el público? ¿Por esta puerta? Luis, ya no te preocupes, venga, vosotros es. Vanessa, ponte aquí. Por luz de público. Pues. Me imagino que nosotras dos exigido por contrato que el aire acondicionado es. Gracias. 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 ¡Jodás! 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 ¡Deja un poquito, Renato! ¡Se viene ahora, nos detenemos al margen! ¡Jodás! ¡Qué le dio a la locicana que le ha ido a encarcelamiento! El terror no lo por mi, hermano, no está malo y está muerto! ¡Jodás un poquito! ¡Jodás! ¡Que los traigo por las horas! ¡Nos hizo correr! ¡Ahora es feliz! ¡Quítan mañana, nos dejen de atrasar a la cartera! ¡No! ¡No está mal! ¡No os han jodido! ¡No os han jodido! Política de noticias y previsión del tiempo. El pequeño poder fue aplastado por el gran poder. El pequeño poder perdió sus zapatos y recibió los zarabios. El pequeño poder correrá mañana a la cárcel y el descalpo. El tiempo me parecerá sin cambio inacabible. Truenos con posibilidad de lluvias y chumazos. En el resto, supo el tiempo. Podría haber durado siglos, hermano. Por tu culpa. Para ti, por culpa mía, joder. Ese tío es más inteligente de lo que yo. Si por Dios lo habrías conseguido. ¿Y el qué? ¡Nos habría reventado! Lo que pasa es que los hombres se cansan. Mira, esta es una buena reflexión. Estamos vivos porque Jolás se cansó. ¿Y mañana? Ya que la veremos. No me vuelve a llevar allí. Si vengo otra vez en chiquear de las carretillas con los putos cubos. Otra vez tratando otra maldita carga de eternidad. ¡Ya veremos! Tío bien, Winston. Tío bien. ¿Cuál es el tránsito? Dos, me gusta el tránsito. Pero tú no usas el último. ¡Oye, no soy tu esposa! ¡Así que te lo buscas tú mismo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira dónde está trago! ¿Qué trajo la suerte? ¿Pregúntale quién es este tránsito? ¿Qué le dices? Es un tú, señor. ¿Sí? De acuerdo, es mí. Cuando te casas pajas, te vas a limpiar con tu camisa. Yo no te enfades. Es nuestro, señor. El día que tú llegas a ese señor. ¿Te imaginaste el reloj del tipo de la sirena si hubiese grande así? ¿Eh? Todavía estaríamos allí, hombre. Mira. ¿Con los otros? ¿Qué es eso? Un collar. ¿Con los otros? ¿Un collar? El collar de Antígona. ¡Vá a estar ya bajando Antígona, John! Winston, no empiezas ahora, por favor. Winston, lo prometiste. Winston, estamos olvidados. Winston, mira. Casi está terminado. ¿Eh? Tres dedos, un clavo. Tres dedos, un clavo. Tres dedos, un clavo. Winston, no empiezas ahora, por favor. ¿Lo prometiste? No. Quedan seis días para el concierto. Hemos prometido a los chicos que queríamos algo bonito. Seis días más y lo conseguiremos. Esta Antígona nos va perfectamente. ¿Qué nos vamos a conseguir, Winston? No. Métale a hablar con tu Antígona. Estamos llenados, estamos en la playa. Déjame una persona buena descansada. Tranquila. Pero contigo. ¿Quién te ha descansado contigo en la playa? Yo también estoy cansado. Pero no nos podemos echar atrás ahora. Mira. Lucas, déjame. No te la metes más y con qué a trabajar. Mierda, Winston, ¿tú crees que así podemos progresar? Escucha. Escucha. En el número cuarenta y yo se están practicando la danza de Eirazuru. Y por aquí están ensayando sus canciones. Y solo le está acercado que siempre haya alguna discusión. Hoy quieres hacerlo, mañana no quieres. Pero ¿qué Dios nos quieres que le diga a los muchachos mañana cuando regresemos a la cantera? Toma. Para vas a hacerlo tú. ¿Cómo diablos puedo estar seguro de nada mientras tú te portas de esta manera? Toma, ya nos faltan el texto, los movimientos. Mierda, hombre. Todo podría salir tan bien. Díganlo, si casi está terminado. Tres dedos. No, claro. Sí, sencillo. ¿Te podría recordar lo que te dije ayer? Estoy seguro de que existía a mi lado. ¿Cómo quieres que continúe así? Así yo no puedo avanzar, hombre. Vamos a repasarlo todo de ahí. ¿Quién es activo? Tienes que lo entender. Antígona es la madre de Teocles. No, hombre, no mierda, Winston. Pero ¿cuántas veces tengo que decirte que Antígona es la hermana de los dos hermanos, que no es la madre? ¡Eso es otra obra! Claro, claro. Eso es todo lo que sabré decir, ¿eh? ¿La última vez, eh? Tan cierto como ellos, la última vez. No, yo... Ven aquí. Te voy a explicar la trama por última vez. Como no te la aprendes esta noche, voy a dar parte de ti mañana a los viejos. Sí. Y recuerda, campeón, que esos viejos aranquejonas y sus viejos trucos te parezcan cosas de niños. Aprende a dar esta mano parajo. No es aprenda a bailar parajo. No es que cuando vengo aquí aprenda a bailar. ¡Venga, que lo entiendes! ¡Venga, que lo entiendes! Creón, ¿qué? El rey Creón. Bien, Creón que sí está. Ahora, ¿qué dijo Antígona? Antígona enterró a su hermano, ¿eh, Teocles? No, que no, que no, mierda, visto, pero... Pero, que no, que ya lo he dicho mil veces, que Antígona enterró a su hermano Polínices, el traidor. El que te dice que estaba de nuestro lado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Escena número uno. El Estado presenta los cargos contra la cruzada y los registra. Eso ya sabes cómo es. Estén al número dos, la declaración. ¿Qué se declara, Antígona? ¿Culpable o no culpable? ¿Culpable? ¿No culpable? Winston, ¿la vamos a ver? En esta febrera, entre tú y yo, sabemos que Antígona no es culpable. Pero en la obra ella se declara culpable. No, yo, ahora ella no es culpable. Nada, pero en la obra... ¡Ay, yo hablo con la obra! Ella tenía derecho a enterrar a su hermano. No digas al yo hablo con la obra, Winston. Tenemos que representar esta bonita cosa y en la obra ella se declara culpable. ¿Apréndete lo di una vez? En la obra se... ¡Venga, vamos a hacer la tonamera! ¡Pero que no sea mi manera que la obra se declara culpable! ¡Pero que no sea culpable! Escena número tres. Solicitud de reducción de pena. Escena número cuatro. El momento en lo que estarás orgulloso cuando hayamos terminado. La corba está de frente. Venga, ya me pido el collar a mi tracita para ir a seso. ¡Jesús, gusto! Junio de 1975. ¿Qué? ¡Esto, hombre! ¡Vígona! El lugar estaba atestado de gente, chico, de colegios alandés. Tenías que haberlo visto. Todos los importantes. Y en primera fila, los delinatarios. ¡Mierda! Eso sí que eran buenos tiempos. Jorge hacía papel de creador. ¿Conoces a quién? ¿El profesor? Ese. Que era bajo y gordo con los ojos muy grandes, pero cuando terminaba la función, era alto como el techo. Consejeros. Ahora que los dioses han transmitido que la tranquilidad vuelva a nuestra tierra después de jornadas tempestuosas. Y el viejo muría. Otro profesor con barba de pocas entendederas. Solía acercarse a la reina. ¡Majestad! Tiene que morir. Pero no lloré. Casi terminado, dulzor. Sin ovni. A ti, a papel de Antígona. ¿Mantígona? Pero... Esta noche me me lo puedo quitar de la mujer. Vente, ya está. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está aquí? No me estará tomando el pelo. El juicio de Antígona. Abre. ¿Quién es la acusada? Antígona. ¿Quién es el Estado? El rey Calionte. Escena número uno. ¡Antígona presenta los cargos contra Antígona! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! El Estado presenta los cargos contra Antígona. Quedéis cuidado. El Estado presenta los cargos contra Antígona. Escena número dos. Eh... Eh... Petición... ¡Hasta la acusación! De declaración. ¿Ese declara Antígona? ¿Culpable o no culpable? Culpable. Escena número tres. La petición de reducción de pena. Escena número cuatro. El sumario. La sentencia. Y algo de incocesa. ¡No has conseguido esto! ¡Este es que fácil! Venga. Mañana solo dos palabras. ¡Este es su juicio! Espero que mañana regresemos a la cartera. Porque nos faltan por conseguir cosas de pobreza y de la historia. Ya hablamos con el número catorce. Y me dijeron que intentaría pasar un tiempo de cuerda para mi mamá. Pues yo quiero pasarte también a ver si me da algo de tapar por tiempo. ¿Sí? ¡Sí! He liado cuentamente en la celda de aislamiento. ¡Otra vez! ¡Se chivó Simón! Pero bueno. No va a dejar tranquila siempre. ¡No va a dejar tranquila! ¡No va a dejar tranquila! ¡Eh! Tienes razón, ¿verdad? Me debo de no estar con uno con buena en el número 22. Un guantulo como el se ponga quisquilloso toda la pandilla acaba en la mierda. ¿Escuchas lo que te digo? Sí. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué estoy diciendo? Que que me he quitado viendo hoy. Poco, hombre, por favor. Estoy diciendo que no seas un bruto. Cuando entre mañana con ASS a la esa puza, quien pare I clears buenos días, y de buenasあれas. No quiero acabar otra vez en esa fruta playa. Turo porque tú te sientes difícil. Sí. No estás solo en esta fuente, yo también estoy bien. No me digas, no me había enterado. Debes recordar que tienes responsabilidades para con los demás. Me alegro que me digas eso porque te iba a recordar ahora mismo que hoy te toca a ti. ¿Cómo? ¡Te toca a ti! ¿No me toca a mí anoche? ¡No, anoche estoy jugando al cine! A propósito, mi hija, 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 mi hija. Fue una cosa. Me tomaste un poco el peón. A ver, ¿cómo es posible que el lector dispare hacia atrás a través de sus piernas? Lo intenté hacer en la placa. ¿Señor, para ahora? ¿Me podría poner con el número 414624? Sí, es mío, sí, sí. ¿Estás tirado en el local? Es la tirada. ¿Estás tirada? ¿Eres el escuadrón? ¿Qué pasa, zorra? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, mira quién soy! ¡Diablo, mierda, Scott! ¡Hasta el tránsito! ¡Ey, Scott! ¿Cómo te van las cosas? No, no, todavía no. Y que hay el nuevo hombre. No me digas. No, 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 no. No oímos nada, ni una palabra. ¿Cómo es eso? ¿Van mal los negocios? Vaya, hombre. Maldito enterrado. La gente no se muere con la suficiente rapidez. Oye, ¿quién está con Scott? Oye, Scott, ¿quién está ahí contigo? No me jodas. ¿Qué? Dile que se ponga un momento al teléfono, hombre. ¿Quién es? Dile que se ponga un momento al teléfono, hombre. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién es? ¡Sky! ¡Sky! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué tal, Maggie? ¡Oye! ¿Dónde estamos? Oye, ¿qué tal siguen los niños? ¿Sky? ¿Winston? ¡Allí! ¡Bien! No, no, bien, hombre, bien. El ojo derecho un poco arañado, eso es todo. Un poco... Un pequeño accidente cuando saco con otro juego. Las tías. Oye, Winston me dice que qué tal se portan las chavalas. Maldito, don Juan. Deja alguna para nosotros, coño. ¿Está bien? ¿Está bien? Venga, venga. Oye, escucha, Skye. Winston dice que si tienes oportunidad que vayas a Dora Street a ver a su mujer. Winston dice que tiene que continuar. Que no ha sucedido nada. Dile que cuide de todo y de todos. Escucha, Skye. No estás muy lejos de Greyden Street. Acércate, hombre. Déjate caer por el número 38 y habla con Princess, mujer. ¿Qué tal le va? Dile, pregúntale por mí. Dile que por qué no me escribe. Dile que escriba, hombre. Que hace tres meses que no recibo ninguna carta. Dile que quiero saber cómo se encuentran los niños. ¿Está todavía Mondi en la escuela? ¿Y mi hermano, mi hermano, Jaime? ¿Estás bien? ¿Y mis padres? ¿Está la buena entre, hermano? No deben temerte firmelo, eh. Lo quiero saber. Escucha, Skye. Ya sé que hay que hacer un gran esfuerzo para escribir, pero significa mucho para nosotros aquí. Dile... Bueno, eso sucedió otro día. Diles que mañana regresaremos a la cantera. Estaremos con nosotros. No es tan malo aquello. Y dile también... No. Está empezando a hacer frío ahora. Pero lo peor. Todavía está frío. Todavía está frío. Todavía está frío. Todavía está frío. No. 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 ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué es eso? ¿Otra vez me amizas? Mira, hombre! Tú no quieres ir hasta mañana a la cantera y a cualquier disco, ¿eh? ¿Qué crees? No sé dónde va a pasar! Cuando me miran todos, me dirán, ¡mi, a mi, a mi, a! Por aquí bien antígole al cuidado con la dama... ¡No, no! ¡Echa que es tu arrojita! ¡Me escucha! ¡Ah, no has riendo de mí! ¿Y de quién te estás riendo? ¿Quién estaba aquí haciendo el payaso vestido de cámara, eh? Escorto, Chávez, ya no me ríos No, mira, vete al llavo con tus chavaladas ¡Tapa de compranme, no presteo el teatro! ¡Ah, veníte de mí y llevas teatro! ¡Vete al llavo con tu teatro! ¡Pues para dar un momento y escucha! ¡No, antes deja que el quejones me diga por el culo antes que hacer contigo! ¡Por lo menos sé lo que espera ir a hacer de mí! ¡Sólo quiero hacerme un jovencito! ¡Una maldita mujer! Vale, de acuerdo, de acuerdo, pero ahora déjame que te lle... ¡No, nada de lo que me diga me va a hacer! ¡Vale, no, no! ¡Escuchame! ¿Me dejas que te pida por qué me reí? Sí, me reí. ¿Pero quieres que le explique por qué? Te estaba preparando para el pánico del escenario. ¿Sí? ¿Qué crees? Que yo no sé lo que estoy haciendo en esta celda. Esto es la preparación para el pánico del escenario. Sí, de verdad, cuando te coloques delante de ellos. Sí, ¿y qué? Recuerda una cosa, hermano, llegará un momento en el que se pararán de reír. Y será entonces cuando nuestro antígona le diera con sus palabras. Mira, estás soñando despierto, hermano. Yo no voy a hacer antígona. A ver si te entres la cabeza, que creo que no es difícil. Winston, resiste, hombre. Winston, solamente falta un día para el concierto. Y nos han dado el mejor lugar del programa. Tenemos el mejor lugar del espectáculo. No te puedes entrar a ver ahora. No puedo. Espérame verás. Winston, tú que no te quieres. Me entiendes el problema, ¿verdad? Eso es lo que quieres. Vale, lo hago. Lo hago. Ese es mi hombre. Aquí está Antígona. Estetas y este culo. Y antes Antígona, yo hago creonte. ¿Te entiendes? Tú, tus tetas y yo mis pelotas y hago creonte. No, no, no lo puedes hacer. No, ya lo le dije hace días. Es muy tarde para que te puedas arrendir el papel de creonte. Siento decirlo, pero es casi tan duro. Yo no hago Antígona. No, 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 no. Continúa. Continúa. Continúa, continúa ririéndote. ¿Por qué te has parado? ¿Me dejas que te diga por qué? Porque tú sabes que detrás de esta porquería soy yo. ¿Qué te crees? Que esos bastardos de afuera no van a saber que eres tú. Sí, de irán. ¿Pero qué importa eso en tanto se irían al principio y se pongan a escuchar al final? Si eso es precisamente lo que deseamos que hagan, escuchar al final. Ya lo voy a hacer contigo, amigo. A ver si te enteras. Wilson, te estás poniendo difícil, ¿eh? A mí me has prometido que ibas a hacer esto. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dijiste tú ayer por la noche? ¿Eh? Que esta maldita Antígona era como... ¿Cómo me dijiste? Una... ¡Una maldita leyenda! ¿Eh? ¡Griega, además! Esto nunca ha ocurrido, tío. ¿Eh? Esto es una anécdota. ¿Eh? Yo vivo aquí y sé por qué estoy aquí. Yo estoy hablando con un juez de encargo y me manda aquí de por vida. Y eso es historia, hermano. No leyenda. Contigo eres un juego de niños. Eso es lo que es. ¿Cuál que jonás, Winston? También te pusieron mierda con ese. ¡Habrá tu parte jonás, eh! Eso es lo que dice durante toda su puta vida. Lo que quiere que recitamos siempre sin cesar. Juego de niños. Nuestras convicciones, nuestros ideales. Eso es lo que llama juego de niños. Cuando corremos con las carrecitas y con los cubos llenos de arena, durante horas debajo del sol, cuando cagamos, cuando gritamos, juego de niños. Todo lo que hacemos es un juego de niños, ¿eh? Mira, hermano, ya tengo bastante. A mí nadie me va a impedir hacer antígona. ¡Apare! ¡Job! Por arriba. ¡Sobre los medios que van a estar en una lección! ¡Te lo mereces! Antígona es importante, tonto. Antígona, este antígona, el otro. ¡No hay Dios que endorma en esta tercera con esa viola, la antígona! Este Euclis, Polínice... ¡Ni a los otros presos tampoco pueden dormir! ¡No lo voy a hacer! ¡Eh, quito, lo voy a decir a más que entres! ¡Mua! ¡Sí! ¡Pierda! ¡No lo voy a hacer! ¡Y se lo merece nada más que entre! ¡Dios! ¡Si quiero una mujer que se vaya a buscar la suya! ¡Y no me importa cómo lo hagan! Yo no me fui con aquellos hombres en frente a la comisaría a quemar mi maldito carnet de identidad para que él venga a la revista de mujer y amaga a hacer el payaso. ¡No lo voy a hacer! ¡Y se lo merece nada más que entre por esa puerta! ¡Mua! Mira, hermano, yo no es por joder los planes, pero yo es antígona, no lo hago. Quiero decir que podemos intentar cualquier otra cosa. Puedo cantar o pelear, yo qué sé. Tú tienes muchas ideas, pero por favor, hermano, es antígona, no. No, 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 no lo quiero discutir. Llevamos mucho tiempo en esta celda para ahora discutir por una tontería. Pero, ¿sabes cómo soy? ¿Y sabes que si algo me arrepienta de esa vida? ¿Y si alguien se ría de mí? ¿Y si me arreguen a salvo y esos bastardos se comienzan a la reír de mí? ¡Le he hecho uno del cuyo, tío! ¿Te has visto cómo me he puesto antes, racho? He estado a punto de morderte. Y no te lo digo en broma, ¿eh? He estado a punto de morderte. ¿Te enteras de lo que te digo? Tengo que decirte algo. ¿Personal, pregunto, por favor? ¿Ah? ¿Eh? La semana pasada que he ido a un bar ya me la he hecho. Me han reducido la sentencia. Solo me quedan tres meses. ¿Meses me quedan? ¿Y si ya se dijo Pris? ¡John! ¡Me... ¡Ah! ¡Eh, chicos! ¡Aquí en mi sala me quedan nueve meses! ¡Eh! ¡Grr! 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 Esto no tenía costumbre. ¡Vale, tío! Lo decimos en la sentencia. ¡Vale! ¡Cuéntame cómo ha sido! ¡Ven! ¡Mi tan complejito! ¿Qué? Se abrió la puerta y viajó a las. Problemas, pensé. Ya empezamos otra vez. Todo por ti, por el olvido que hacías. Entonces pasamos por todo el pasillo derecho hacia el número cuatro. La celda de castigo y me sobran de la comida. Pero en vez de hacer a la derecha giramos a la izquierda. Por todo el trecho hacia el edificio principal. Hasta la oficina de Príncipe. ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡Ah! 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 ¡Echen un vistazo y despídanse! ¡Ahora volviste! ¡No! ¡Abrídlo! ¡Abrídlo! ¡Pues ya está, tío! ¡Ya está! ¡Pues ya está, tío! ¡Eso pulso de piel, hijo de puta, cuando yo entré! ¡Ja, ja, ja! Dentro de tres meses va a ser tres años que estamos tú y yo aquí en esta misma celda. Va a ser tres años que me pusieron delante de aquel magistrado. Tres años. Diez años. Y es camotearse diez años de mi vida como el humo de un cigarro mientras el hijo de puta no paraba de moverse y de rascarse el culo. ¡Ja, ja, ja! Y esa misma no se me llevaron en el coche y te dudaron a todas las celdas de arroyo. ¿Te acuerdas? Allí nos conocimos. Y al día siguiente nos juntamos en el patio cuando nos empilaron para entrar en los coches. ¡Ja, ja, ja! Y nos casaron. ¿Te acuerdas de aquel viejo que estaba junto a Sifo en la esquina? El... ¡Peter! ¡¿Estás un Peter ese?! ¡Ya, ya, ya! 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 Apuesto lo que quieras a que te la has olvidado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nadie comentaba cuando llegamos a unas puntas canciones. Tenías ganas de mear, ¿eh? Sí. Yo tenía la mano libre puesta a los cojones, intentando aguantarla. Comenté un gran error cuando abandonamos el rollo, porque me bebí un galón de agua entero pensando en que yo esas millas íbamos a recorrer. Cristo, había un cubo en un rincón, pero estábamos tan apretados, ¿te acuerdas? Es que no nos podíamos ni mover. Intenté arrastrarla con un posible. Entonces me aguanté. Braucas, Rickards, todos, me aguanté. Pero en Kirchner, los solté. ¿Te acuerdas de la parada que hicimos allí? Sí, claro. Pensábamos que nos iban a estar paseando. Nada. Ni un momento. Acostar y continuar. ¿Y te acuerdas de los prisioneros que había aquí, de los nuestros? Asomados a las ventanas de la cárcel y gritando, ¡Valor, hermanos, valor! Después de eso, Cristo estaba tan cansado. No nos quedamos dormidos tal como estábamos. De pie, de pie, de pie. Si es imposible caerse al suelo. Luego los mollets. El barco. Era la primera vez que yo me subía a mí. No tenía nada que vomitar. ¿Por qué es que lo hice? Pues anda, que lleno. Y después vimos este lugar por primera vez. Parecía bonito todo, y todo, ¿eh? Con toda la niebla alrededor. Pero, ¿te acuerdas de las palabras que dijiste cuando saltaste a las plataformas? Duras palabras, me hizo. Miraste a las montañas y dijiste, adiós, tierra. Nunca la sabía. Y yo se hacía ya tres años. Y ahora lo que he quedado todos los meses. Bueno, me cambié a verlo con todo. Acostémonos. Mañana seguiremos hablando de artículos, ¿eh? Me acabo de acordar. Y a mí. Princes y los niños. ¿Queréis que los abran ya? Cristo, hombre, a lo mejor ellos también estarán diciendo. ¡Tres meses! Dios, estos tres meses van a ser como tres. El tiempo pasa despacio, pero no tienes algo que apelar. Bueno, mira. En esta cena vamos a olvidar estos tres meses. Este asunto probablemente no sea más que un maldito truco. Así que olvidemos. Mañana nos toca la cena. Mucho chiste. Así que vamos a ver bien. Gracias. ¿Estás contando los días? Sí. ¿Cuántos? ¿Dios? 92. ¿Ves? Estás. 20 de este mes. 30 de junio. 31 de junio. 11 de agosto, 92. ¿Y mañana? 91. ¿Y el otro? 90. Luego un día serán 80. Sí. Luego 70. Luis, el tiempo no pasa con tanta reputación. No, luego solo 60 días. Entonces solo dos meses. ¿Qué le ha dicho? 50. 40 días de mantera. Adiós, Luis. 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, mañana. ¿Eh? ¿Listos? ¿Pueden? Venga, miren los todos los testes. Vamos a dormir. No te tendrán los tres meses cómplicos de aquí. Solo estarán dos meses. Luego te mandarán a la plataforma. ¿Papá? Irán salidos a este lugar y derecho a la presión de media seguridad. Allí te va a cambiar la vida. Vas a estar mucho mejor porque joven no están deportivos. Se me dará conmigo aquí, perdida. Te podrán a trabajar los villeros de Victor Besterján. Allí te caerás. Comiendo tono de divas, uva, naranjas. Cambiarás de dieta. ¡Dieta, ¿eh? Y el ejercicio físico para el cuerpo para que te haya tan buen aspecto cuando te sujete. Por las noches vas a jugar a los pobicitos, ¿sabes? Al pachís, a la hoca, a las damas. Y un buena noche, ¿eh? Timarán en la oficina, con una poloneta esperando, tiene que volar por mi parte a casa. Ah, y las mismas 500 millas. Pero está bien deprimida en ese parte. Nada es que está en donde te tiré como para el ministro. Es posible que hasta se pare para que chis no a mi lado. No, 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 no. Te llevarán derecho a la oficina de la incursión. Te darán una camisa blanca, los pantalones de la postca, y unos zapatos más grandes, ¿no? Ah, y un par de media. Ah, casi, sí. Un par de media, sí, sí. Te llevamos una camisa blanca, una probata negra, mis patrones de franelas grises, zapatos marrones crados, un calcetín, así. No te acuerdo de mis datos, ¿eh? Una chaqueta de cuadros. ¿Y un el ojo? Llevá un el ojo. Pues lo volverán todo debajo de un paquetito y lo llevarás en el brazo para salir a la puerta. ¡Y fuera, John! ¡Fuera, John! ¿Dónde estás esperando? No, 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 no. Y de tu buen amigo, Winston, al que dejaste al ranch, ¿eh? Todavía no estarás feliz. Porque podrías de faltar algo. ¡Una buena follada! ¡Una verdaderamente salvaje, ¿eh? ¡Fariga, hijo! Y por eso, esa noche te deslizarás por la puerta trasera y te dirigirás al Skype. Imagínate, hombre, todos los muchachos ahí esperándote. Te van a ir mirando el cerveza a la cara, coño. Te van a ayudar. Y tú sabes lo que sí está dentro. Te van a proporcionar una mujer, ¿no? Sí, una verdaderamente salvaje. Os colocarán con ella el confortable y compañía, ¿eh? Y te dejarán solos. Tú me mirarás cuando se esté quitando la ropa y te quitarán los zamantadones. Te acercarás a ella, la caliciarás, la sentirás... ¡Y la sentirás húmedo! ¡La sentirás húmedo, yo! ¡Y te vamos a apoyar como un salvaje! ¿Eh? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué apestación? Apestas a mi libertad, apestas a mi tu libertad Me apesta y me está volviendo loco No apestote, no la niegues Dentro de tres meses a estas horas Estarás jugándote la cerveza de tu cara Una mano en la polla y un rol esperándote ¡Joderás, verás y olvidarás! No me engañéis, ¿eh? Así que vamos a estar aquí solo dos meses. Nos quedan dos mesitos. ¿Sabes dónde ha acabado esta mañana? En la cantera. Con mi viejo Javi. ¿Sabes quién es el viejo Javi? ¡Sí, qué habla, coño! Ya lo sé, 30, 23, 70 años, cadena perfecto. No, no te pierdas eso, mira. Mañana cuando vayas a la cantera, fíjate en el viejo Javi. Mira de sus ojos, mira de sus sueños. Lo han envuelto a piedra. ¿Has visto cómo maneja el cincel y el martillo? Un bloques tracetos todos los días de piedra. Es el mejor, por eso lo pida tanto. Pero no sabe ni qué está haciendo aquí, ni de dónde viene, ni nada. Y eso es lo que me está pasando completamente, ¿sabes? No, no, Winston. No sé qué estoy haciendo aquí. ¿Qué hago aquí, Winston? ¿Eh, qué hago aquí? Me partiste el pecho por los otros. ¡No, a tomar por sal con los otros! No digas eso, Winston, que recuerda nuestros ideales. ¡A tomar por sal con nuestros ideales! ¡A tomar por sal con los eslogans! ¡A la libertad de nuestros hijos! ¡A tomar por saco los eslogans! ¡A tomar por saco la política! ¡A tomar por culo todo! ¡No! ¡Se me está pasando la sub libertad, hermano! Yo también quiero contar. Pero ¿cómo puedo contar mi vida, eh? ¿Cómo la cuento, hermano? ¡Un día uno, otro día otro! ¡Como cuento mi vida, hermano! ¡Ayúdame, Dios! 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 que había defendido al Estado, sería enterrado con todos los ritos religiosos debido al noble muerto. Pero el otro, el traidor Polínices, que había regresado del exilio con la intención de quemar y destruir las tierras de sus antepasados, sería abandonado sobre los campos para que se pudiera. Era la ley. Pero ambígona su hermana, desafió la ley y enterró el cuerpo de su hermano Polínices. Fue sorprendida y detenida. Por todo ello, la pareja de Jonás, Celda 42, presenta para su entretenimiento el juicio y castigo de Antígona. Pueblo mío, mi buena gente, yo soy vuestro servidor. Feliz, pero vuestro servidor. La colbata de Creonte es tan sencilla y espero que tan limpia como traje de botones que te llevan las maletas. Creonte, vuestro veniente servidor, se presenta aquí y sonríe. ¿Y por qué? Porque ve cordura y felicidad. ¿De qué otra manera podría meterse al éxito de un estado? ¿Por la asiduosidad de los palacios erigidos para su rey y príncipes? ¿Por la magnificencia de los tiempos libertarios a sus dioses? ¿Los eventos técnicos? ¿La cultura? No. Todo eso no es nada en comparación con la cordura y felicidad. Verón, ¿os habéis parado a considerar quién es el responsable del mantenimiento de la cordura y felicidad? El rey, vuestro sirvión. ¿Y habéis considerado después qué es necesario para el mantenimiento de este feliz estado de los asuntos? ¿Cuáles son las herramientas con las que el rey cincel a la felicidad de su pueblo? La ley. Yes. Pero, ¿qué es la ley? Si os lo preguntáis, recurrís a clichés tales como, la ley declara esto, o la ley mantiene aquello. La ley no declara ni mantiene nada, mi buena gente. La ley defiende. La ley no es ni más ni menos que un escudo en la mano de vuestro fiel servidor para protegeros. Pero es la misma forma que sería inútil tener un escudo en una mano y un espada en la otra para golpear. Así también, la ley tiene su filo. Punisher. El castigo. Hemos pasado tiempos difíciles. Estoy seguro que no es necesario que nos recuerde a los continuos problemas en nuestras fronteras. Esas despreciables rachas que roerían nuestra gordura y felicidad. Hemos puesto la invigencia en su destrucción. Pero, desgraciadamente, hay todavía entre nosotros unos pocos elementos subversivos. Hay todavía entre nosotros unas cuantas ratas que no están satisfechas. Y a ellas debo mostrar la otra cara de creyente a una costa de unos pocos pocos dedos por la torada. Escondulido el corazón. Esa segunda. Permitamos que lo que sigue sea una lección para los que entre vosotros están todavía desencaminados y aún sienten simpatía por las ratas. El escudo ha defendido. La espada debe golpear. ¡Tresena, mi chico! ¡Vamos! ¿Su nombre? Antígona, hija de Edipo y hermana de Teocles y Polínice. ¿Será que usted deber enterrar o el cuerpo del rey de Polínice? ¿Está sabiendo la ley? Yo enterré a mi hermano Polínice. ¿Sabías que había una ley que lo prohibía? Sin embargo, la desafiaste. Sí. ¿Conoces las consecuencias de tal desafío? Sí. ¿Qué se declara tras haber escuchado las acusaciones que se le imputan? ¿Inocente o culpable? Culpable. ¿Hay algo que desee declarar como atenuante? Esta es su última oportunidad. Hable. ¿Quién hizo la ley prohibiendo el entierro de mi hermano? El Estado. ¿Quién es el Estado? Como rey. Yo soy su símbolo manifiesto. Luego usted hizo la ley. ¿Quién es? ¿Es usted Dios? ¿Y de tus palabras? Muchachita. Ya dijo que era de oportunidad para hablar. Pero no de ridiculizar. No tengo tiempo para perderlo de esta manera. Mi sentencia de vida está esperando de sus labios. ¿Entonces continúa hablando? Cuando Polini se murió en la batalla, lo único que dio su apatía cobertura de su cuerpo ya no podía dañar ni ayudar a ningún mortal. Lo que quedaba en el campo de batalla yaciendo esperando a Jonás para convertirse en podredumbre, pertenecía a Dios. Usted solo es un hombre que lo interrumpió. De la misma manera que hay leyes hechas por el hombre, asimismo hay otras que perceden de Dios. Él vigila mi alma por si las transgredo, como sus espías se esconden detrás de los matorrales para ver quién las transgrede. No seré culpable contra Dios por ningún mortal. ¿De qué debo morir? El tiempo está cerca mucho mejor, pero si hubiera dejado el cuerpo del hijo de mi padre Jonás, un hijo de la tierra yaciendo como pasto de carroñas, mi alma no habría encontrado la paz. ¿Entiendes algo de lo que te digo, creonte? Tus palabras solo revelan la obstinación del espíritu que lo ha traído más que tragedia a tu gente. Primero tú no crees la ley, ahora insultas al Estado. Solo porque te recordé que eres un hombre. Oh, y para llevar el insulto a la injuria te recreas en tus hechos. No, Antígona, no escaparás impunemente. Aunque fueras mi propia hija, no escaparías de la justicia infinita. ¿Justicia infinita? Bien. ¿Qué te gustaría hacer además de matarme? Eso es todo lo que deseo. Entonces no hables más. Yo enterré a mi hermano, Polinices, y eso es algo muy honroso. Y la mayor parte de la gente de tu Estado así lo diría, si el miedo a ti y otra ley no les llevan al silencio. Estás equivocada, Antígona. Nadie de mi gente piensa como tú. Mucha gente piensa como yo, pero no os atrevéis a decírselo. Creo que esta noche no dormirás tranquilo. Añades la desvergüenza a tus crímenes, Antígona. No siento vergüenza por haber honrado a mi hermano. ¿Acaso aquel que murió junto a él era también tu hermano? No era. Ah, si honras a uno e insultas al otro. Compartirme amor, no me odio. ¡Vete, pues, y comparte tu amor con los muertos! ¡Vete, pues, y comparte tu amor con los muertos! No. Permitiré. La ley de las platas. Mi trastura. No hables más. Tus palabras prolongan mi vida. Han oído todos los hechos principales. No hace falta llamar a los testigos del Estado, que sin lugar a dudas declararían que la acusada es culpable. Ni por este asunto está en el mayor interés del Estado revelar su identidad. ¿Había una ley? La ley que traes brillina. La ley que estipulaba el castigo. Mis manos están atadas. Llevadla, pues, derecha a la isla. Allí, emparela en una celda de morrida. Hermanos y hermanas de la tierra, camino ahora a mi último viaje. Debo dejar la luz del día para siempre por la isla, oscura y fría, para perderme entre la vida y la muerte. Así, limitarle una presión, con llenar la vida a una muerte solta. Dios es de nuestros padres. Tierra mía, mi casa, voy a mi muerte viviente porque honré las cosas que pertenecen a la dignidad. Tierra mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!